Bien amigos, vamos a comenzar aquí con su canalote Jack Auto Celaya Miren, nos encontramos un bonito Passat amigos Un bonito Passat Versión SE, miren nomás Que chulada de pintura tiene amigos Cuatro rines originales Frenos de disco en las cuatro ruedas Chequen el interior, miren Ay Amalia Que bonito interior amigos Bien tratadito este Passat, miren Bien tratadito Trae su pantallón ahí amigos Automático en sus interiores Son interiores de piel Interiores de piel para la gente exigente amigos Vidrios eléctricos Este bonito Passat amigo Viene siendo 2012, miren Motor 2.5 Frenos de disco en las cuatro ruedas Miren nomás, que bonito Este es americano también, ahorita nos van a abrir el cofre Para darle una bonita escaneada Ahí al motorcito, miren Aire acondicionado jalando con madres amigos 2012 2012, 2012 Miren nomás el motor amigos Chequen el motor Chulada, chulada Motor amigos Motor 2.5 Es cuatro cilindros verdad Cinco cilindros amigos Son motores bien potentes amigos Son motores bien potentes En vehículos Vamos a decir vehículos pequeños Bien económicos Bien económicos Miren Fíjense que algo que les quiero recomendar amigos Fíjense bien el motor y como está Miren Chequen ahí Una cosa en la que yo les digo Que se fijen siempre amigos Es aquí miren Aquí mero Esta es la La partecita donde ve el anticongelante Chequen por ahí Ese contenedor Si ese contenedor amigos Tiene óxido Aguas con ese vehículo Normalmente cuando estas madres tienen óxido Es porque el anticongelante Que recircula por todas las Las partes del motor Ya trae este por ahí Corrosión verdad Entonces Es un consejo ahí Que por ahí me pasaron Que por ahí se los dejo Chequen Chequen por ahí el anticongelante No me han estado amigos Este bonito Passat 2012 amigos ¿Cuánto pides amigo por este? Estoy pidiendo 125 al trato 125 amigos al trato 4 llantas nuevas 125 mil bolas amigos Al trato 5 cilindros Aire acondicionado 105 mil millas originales 105 mil millas originales No está tan correteado El cabrón Título limpio No chocado Título limpio No chocado No nada 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 que termine Nado Miren Chulada Chulada Pues ahí tienen Ahí amigos el contacto Tienen el año Ya por ahí también Les dejé por ahí Parte del motor ¿Qué contacto le ponemos amigos Para que tienen? Es 461 147 Ajá 78 Ajá 56 Amigos ya tienen precio Tienen contacto De este bonito Passat Pues yo la verdad es que Si me animaría a comprarlo amigos Está en muy buenas condiciones Miren Chulada Bueno tiene precio Y contacto Para que por ahí pregunten Amigos aquí tenemos Un bonito Un bonito Sion Un Toyota Sion Chulada también amigos Carrito 4 cilindros Bien económico amigos Trae frenos de disco En las 4 ruedas Trae su quematocos Panorámicos Por ahí miren Interiores de tela amigo Pero son interiores Pues bien amigos Trataditos Automático amigos Trae por ahí Sus vidrios Eléctricos Está en muy buen estado amigos Este Este Toyota Sion Miren Muy 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 En buen estado Trae sus buenas llantas amigos Buenas llantas Rines parejos amigos Miren nomás Rines parejos Y son sus rines originales Rines originalones De este bonito Toyota Sion Miren También es americano Pero bueno Pues ya este También entre decretos Que año será amigo Que año es 2008 2008 amigos Este Toyota Sion 2008 Ahorita vamos a ver Cuanto piden Por este Toyota Para que si se animan Por ahí Pregúntenme Trae 4 llantas Nuevas amigos Que año es amigo 2008 2008 Y cuanto piden 78 baros 78 baros amigos El contacto Por ahí Para que por ahí Le hablan amigo Que contacto le ponemos 461 1 15 58 80 Amigos Ya tienen precio De este De este Toyota Sion Para que por ahí Si les gustó Este Toyota Sion Por ahí Pregunten Bien amigos Este es año 2013 Y cuesta 138 mil baros Amigos Este bonito Convertible Hombre amigos Miren nomás Que chulada Que chulada De convertible Miren nomás Ay Amalia Ahí está Miren Para si andan buscando Un convertible Para que se vayan De vacaciones Aquí está En el auto Tianguis Juan Pablo Segundo Amigos Este bonito Convertible Este bonito Descapotable Miren No 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 Pura chulada Amigos Pura chulada Miren nomás Que bonito Que bonito Es un bonito Camaro Un bonito Camaro En color rogelio Rines originales Frenos de disco Las cuatro ruedas Automático Amigos Eléctrico Miren Trae por ahí Manditos al volante Amigos Sus interiores Son interiores Bien originales Amigos Miren Ahí está Para quien ande buscando Un bonito Camaro convertible Aquí está Este rojito Miren Este bonito rojo Que cuesta 138 mil baros Ahorita vamos a ver Amigos Que por ahí Que precio Que contacto Le ponemos Para si les interesó Por ahí Este Por ahí Pregunten Bien amigos Este es 2008 Y están pidiendo Creo que escuché mal Yo 79 mil baros 79 Ahorita vamos a preguntar Porque parece que Escuché mal Se me hace Se me hace Muy Muy barato El precio Para esta bonita Edge Pero bueno Mientras vamos A ver las amigos Miren Ahí está Interiores amigos En muy buen estado Amigos Son interiores de piel Pero son interiores En muy Muy buen estado Estas camionetas También Son bien buscadas Amigos Estas bonitas For Edge Está cerrada Miren Ahí está Miren Ahí está Esta bonita For Edge Color gris Amigos Cuatro rings Originales Esta es americana Pero bueno Ya entra decreto Amigos También Ya entra decreto Bonita Muy bonita Muy bonita La verdad es que Estas también Les digo que son Bien vendidotas Amigos Estas For Edge Si no les vienes Ya en la parte de dentro Amigos Porque Este por ahí Estaban cerrados Pero ahí está amigos Están los interiores Bien amigos Interiores De piel Chulada 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 Miren amigos 2008 amigos Y si amigos Está en 79 baros 79 baros Yo creo que Pues bueno Está perrona Está perrona Está bien amigos Viene siendo hermanita Miren De aquel cristiano Que está allá De aquel rojito 79 mil baros Amigos Y si no les gustó Esta For Edge Tenemos esta bonita Chevrolet Equinox En color blanco Amigos Miren Color blanquito La Chevrolet Equinox Rines originales Frenos de disco En las cuatro ruedotas Amigos Miren nomás Que chuleta Que chuleta Que chuleta Que chuleta No hombre amigos La verdad es que Estas camionetas Amigos No hombre Son bien pinches Aguantadoras Son bien aguantadoras De estas Aquí en el Tiangui Se han vendido Por montones Amigos Yo me imagino Que han de salir Muy buenas Ah no hombre Miren Es una captiva Pero fíjense Que tiene cara De Equinox Chequenle Es una captiva Por ahí Hay una disculpa Amigos Es una captiva Pero fíjense Si la ven viendo Enfrente Parece Equinox No manches Que calabaza Acabo de hacer Compas Pero bueno De los horrores Aprende la gente Amigos Aquí está amigos Esta bonita captiva Esta bonita captiva Ahorita vamos a ver amigos Cuanto cuesta Cuanto cuesta Para que Si ustedes ya les dieron Las utilidades Ya traen ese billetote Por ahí Ahorita Se lo vengan a gastar Acá Cuanto cuesta La captiva 110 varos 110 varos amigos 110 varos Y acuérdense Que los precios Son precios A tratar amigos Pues miren Llevamos la tercera Ahorita vamos a ver Si hay más Para por ahí Subírselas Miren amigos Aquí tenemos Una bonita Nissan Frontier amigos Doble cabinota Chulada eh Rines bien grandotes Rines bien grandotes La están puliendo amigos Por eso se ve así Blanquita Están viendo Su buena pulida Miren Ahí está Doble cabinota amigos Esta es automática También esta bonita Nissan amigos Miren Automática Interiores originales De tela Muy bonita amigos Muy bonita Esta chulada Esta chuletona Dije chuletona Otra vez Ya no voy a decir chuletona Miren amigos Este pedazo de jamón Ahí está Este pedazote de jamón Chulada Está miren Miren amigos Cuesta 89 mil varos Y es año 2003 Ya no lo grabé De aquí el lado amigos Porque hay un montón de música Pues miren amigos Miren aquí tenemos Esta bonita logo También También la están puliendo Le están dando Su buena Su buena limpiada Es una bonita logo Doble cabina Color azul amigos Color azul Esta fíjense que bueno Le iba a meter allá Lo de las trocas Pero Pues de una vez Hombre total Que tanto es tantito Que año será el lobo 2009 2009 ¿Y cuánto? 139 139 Es 2009 amigos Y cuesta 139 mil varos Esta bonita lobo También amigos Se los voy a grabar De este lado nada más Porque hay mucha música De aquí el lado Miren Enterita amigos Esta bonita Lobona amigos Chulada Esta viene en versión También automática Amigos Miren Versión automática La parte de atrás Al puro chingadazo amigos Muy muy enterita Estas salen bien aguantadoras Bien aguantadoras Estas Estas lobo amigos Estas Pues bueno Ahí está también Ahí está por ahí El Por ahí el precio Ya también por ahí Se los dejé Para que por ahí Pregunten Ahorita vamos a ver Que contacto Por ahí Nos van a dejar Esta también Y amigos Si no les gustó Ninguna de esas A mi me gustaron Todas amigos Pero Lo que no me gusta Es no traer dinero Esta bonita Esta Déjenme Déjenme ir Acá atrás Para ver Porque luego Debo unas cajeteadas Bonitas Esta si es Equinox Miren Si es Equinox Es una bonita Equinox roja Rines originales Amigos Esta es automática También amigos Eléctrica Parece buena pantalla Miren Buena pantallota amigos Chulada Chulada De Equinox Miren Ay amá Ay amalia No 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 Está bien amigos Está bien perrona Esta Equinox La pintura amigos Si vieran la pintura Que bonita Se ve de acá de afuera Ay amá Interiores de tela amigos Pero Son interiores Originales Trae sus buenos Tapetes Todavía Hombre amigos Esta está bien bonita Está bien bonita Esta Equinox Miren Cuanto cuesta El Equinox amigo 145 Es 2017 145 Amigos Pero es 2017 Miren nomás Que chulada Que chulada De Equinox Estas también Pues bien perronas La verdad es que Muy buen estado Miren Fíjense Echenla Yo creo que si hay diferencias Si hay mucha diferencia Miren La parte de la De la Equinox De enfrente Y la parte de la De la Captiva Miren Pues hay mucha diferencia Ya voy a poner más atención En estos detalles amigos Porque si Son bien cambiantes Pues amigos Ahí tienen precio Tienen Ahorita les voy a pasar El contacto De todos estos vehículos Para si les interesó Cualquiera de estos vehículos Por aquí Pregunten ¿Qué contacto Le ponemos amigos A tus carros? 4-6-1 4-6-1 308 308 0-4 0-4 7-3 Amigos Tienen precio Tienen contacto Para cualquiera De estos carritos Que les haya gustado Por ahí La verdad es que Pues venganse Esta la verdad amigos Se me hizo muy buena 79 baros Esta es pues para que se vaya Esta no va a durar mucho Aquí amigos 79 mil baros Esta bonita 4-8 Mira amigos Para los que buscan Yetta Aquí este bonito Yetta En año 2013 Estándar amigos Ay cada uno Estándar Y el precio Está muy bien amigos Miren 97 mil 500 97 500 Por esta Chulada De rojo Miren nomás Estos amigos Estos carritos Miren como me gustan Este es estándar Amigos Miren nomás Sus interiores En muy buen estado Son interiores Amigos Originales En muy buen estado Amigos Chequenlo Interiores originales Este lo que me gusta Es que trae sus Medios manualitos Amigos Medios manualitos Miren Ahí está amigos Ahí está Para que se vengan Por este Este bonito Yet Amigos Modelo 2013 Miren nomás Amigos El precio 97 500 97 500 Es un bonito Yetta Clásico Miren Bonito Bonito Amigos Bonito Bonito Este es nacional Verdad amigos Nacional Es nacional Amigos Fíjense Por el precio Está muy bien Este es de 97 mil 500 Precio a tratar También 2013 Miren 2013 97 mil 500 Es nacional El carrito Amigos Muy chulo Muy chulo Ahorita vamos a ver Si nos dejan contacto Para que por ahí Pregunten Si les gustó Este bonito Este bonito Yetta Vamos a ver Que de este lado A ver amigos Es 461 18 35 017 Amigos Miren Ya tienen precio Y tienen contacto Por este bonito Este bonito Yetta Amigos Es 97 500 2013 Y pues por ahí Tienen por ahí Su contacto Bien amigos Tenemos este bonito Este bonito Chevrolet Chevrolet Este Corsa Este es 2006 Amigos Miren Todo pagado Este Trae su Su buen clima Todavía jalando Al puro pedo Amigos Miren Estos también amigos Son carritos Muy económicos De combustible Está bien tratadito Amigos Está bien tratadito Este carrito Miren Bien 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 Tratadito Este es estándar Cuatro cilindros Miren Estándar Cuatro cilindros Interiores Son los interiores Originales Amigos Interiores Originales Chulada Estos carritos Que motor Que motor trae amigo 1.6 1.6 Amigos Bien económicos De combustible Este le echan 50 Ah 1.8 Estos amigos Les echan 50 baros De gasolina Y cuando se lo avientan Toda la semana No se creer Pero si son bien económicos Amigos Bien 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 Económicos Estos carritos Cuanto me dijiste Que costaba 6.8 Amigos 68.000 baros Porque ande buscando Es un bonito Un bonito De este Corsito Pues aquí está Miren 2006 Todo pagado Trae su clima Le dejo contacto Que vengan aquí amigos Ok amigos Aquí está este Para que Pues si les gustó Por aquí está En el autocianguis Juan Pablo II Bien amigos 2015 Y cuesta 109.000 baros Este bonito Chevrolet Estos también amigos Ya se la saben Los bonitos Spark Chulada amigos Económicos De combustible Muy económicos De combustible Chiquitos Así compactitos Amigos Muy 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 bonito Estos tienen precio amigos Tienen por ahí El año también Ahorita vamos a ver Que contacto Por ahí nos dejan Parece que va a haber Más de este amigos Va a haber más Entonces ahorita Para que se pongan Bien atentos Al contacto Este es nacional Nacionalote Bien amigos Un 2017 Un este Bonito marcha Y cuesta 117 127 127 Amigos Este bonito marcha Chulada Nissan Esos también amigos Pura calidad Pura 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 calidad Estos carritos amigos Al igual que el Spark Miren Este también es Standard amigos Miren chulada 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 De carritos Standard Vidrios manualitos Miren Vidrios manualitos Este es nacionalote amigos Nacional este carrito Miren interiores Son interiores Originales amigos En tela Interiores originales Muy chulos amigos Muy bonitos Estos Estos carritos La verdad es que Son bien Bien buscados amigos Este viene siendo Amigos hermanitos Del Spark Que vimos ahorita Entonces para que se pongan Bien vivos ahorita Con el contacto Para que andan buscando Uno de estos Por ahí Ahorita se vengan Se vengan aquí Al auto tianguis O pregunten Antes de venirse Por aquí Al auto tianguis Juan Pablo Segundo Amigo Que contacto le ponemos A los dos amigos Para que le hablen 461 359 82 36 Amigos Tienen precio Gracias Tienen precio amigos Tienen contacto Para que pregunten Por cualquiera De estos dos Ya sea el Spark O el March Que vimos ahorita amigos Miren amigos Un bonito Este Y económico Económico Carrito amigos Este es Este Dicimos que era Este es Nissan Amigos Este también Amigos Estos carritos Amigos Fíjense que son bien buscados Estos tira Miren También son motores Pequeños Pero son motores Amigos Motores Bien 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 Económicos Bien Aguantadores Refacciones Baratas Amigos Este es Estándar Miren nomás Estándar Amigos Este Bonito Tira Interiores De tela Pero son interiores Bien originales Este es Nacional Amigos Nacional Miren Chulada Chulada Me dijo que era año 2011 2011 amigos Y cuanto cuesta 75 2011 amigos Fíjense que es 2011 Y el precio Es 75 mil Baros Está bien el precio Amigos Está muy bien el precio Pues con eso De que es nacional Amigos 75 mil Baros Este bonito Tira Estos amigos Fíjense que ya es Bien raros Que los suelten Por los motores Que motor Será amigo No sabe 1.8 4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros En gasolina Excelente comportamiento Funciona todo Al 100 Amigos Que más quieren Económico En gasolina Económico En refacciones Económico En precio A mi se me hizo Económico El precio Amigos El carro Amigos Está En muy buenas Condiciones Muy buenas Condiciones 4 llantas Nuevas Amigos Se ven Pues bueno Ahorita les voy a dejar El contacto Amigos Para que por ahí Pregunten Que contacto Le ponemos Amigos Para que le hablen 461 Este 2633913 Amigos Ya tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Por este bonito Muchas gracias Amigos Que tengan Igualmente Miren Pues ahí está Chequen amigos Está muy enterito Amigos Aquí tenemos Unas bonitas Estas también Son bien Bien Aguantadoras Amigos Esta es 2004 Estándar Amigos Eléctrica Nacional 4 cilindritos Baja de Guanajuato Amigos Chulada Estas amigos Son de batalla Estas también Son de batalla Este es nacional Hay por ahí Su llantita de refacción Miren Llantita de refacción En buen estado Esta bonita EcoSport De repente Hay unas que trae Su llanta Pero Pues en mal estado Este está en muy buen estado Amigos Esta bonita EcoSport Con sus interiores Miren Originalotes Amigos Sus interiores Chulada Chulada Trae por ahí Una pantallita Miren Estándar Estándar Es lo que más me gusta Estos Estas caminititas Que son Estándar Amigos Son muy Muy económicas De combustible También Que motor Será este amigo 2.0 Son motores Económicos Amigos Este es motor 2.0 Está La verdad La verdad Es que están Muy buenas Condiciones Amigos Pintura Rines Originales Standard Este es 2004 Ahorita vamos a ver Amigos Parece que hay otra Por ahí Para que por ahí Pregunten por cualquiera De estas Bien amigos Y si no les gustó Quella EcoSport En color negro Aquí tenemos Aquí tenemos una blanca Miren también Es nacional Es nacional Esta es 2004 Amigos 2004 Factura original Estándar Hidráulica Aire acondicionado Eléctrica Baja de Guanajuato Ahorita vamos a ver Cuanto cuesta Amigos Creo que tampoco Les di el precio De la negra Ahorita vamos a ver Cuanto cuesta También la negra Y cuanto cuesta Esta blanquita Para que ustedes Vean ahí La diferencia Estándar Estándar También amigos Interiores Originales Interiores Originales Pues ahí está Amigos Muy muy buenas Opciones Buenas buenas Opciones Para que por ahí Pregunten por cualquiera De estas Ahorita vamos a ver Cuanto cuesta Cuanto cuesta La negrita 98 ¿Y esta? Amigos 98 Aquí Puede ser esta negrita O puede ser esta blanquita Amigos 98 La que ustedes quieran La que ustedes quieran Amigos Ahorita vamos a ver Para que por ahí Pregunten Y amigos Si tenemos Este también Ustedes Bien amigos Si tenemos aquí Un A4 Bien buscados Estos amigos Bien buscados Los A4 Este es modelo 2001 Estándar amigos Hidráulico Aire acondicionado Factory Original Uy no amigos Pues este está Bien chido Miren Ay 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 Un bonito A4 Para esos amantes De los A4 Ya viene su interior Modificado Pero un interior Amigos Bien chido Estándar amigos Vidrios Manualitos Trae su polarizador Trae su polarizador Miren La parte trasera Trae sus buenos Bocinos Miren Para si Les gusta mucho El sonido Pues aquí está Amigos Es un bonito Yeta A4 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 Bien amigos Bien amigos Y nos vamos a brincar Por esta bonita EcoSport También es 2004 Este es color gris Amigos Estándar Eléctrica Nacional Factory Original Bueno No cambia mucho Más que el puro color Amigos También es estándar Bien aguantadoras Amigos Motor 2.0 Miren nomás Que chulada Estos amigos Pues para las amas De casa Para ir al mandado Para ir a tener El mandadito Para viajar Están buenas amigos Nacional También Nacionalota Estas también Pues bueno Se van Se van Con baja Me imagino Son nacionales Muy buen estado amigos Muy muy buen estado Estas bonitas Camiones Otras Miren ahí está Muy económicas De combustible Esta Esta fuesta También 98 98 También cuesta 98 mil Varos amigos Entonces tienen Tres opciones amigos Tienen esta grisecita Tienen la blanquita Y tienen la Negrita Que está Cualquier De aquel lado Que cuesta 98 varos amigos 98 mil Varos Y este Pues este amigos También por ahí Les di precio Este bonito A4 Para que pregunten Por el Vamos a ver ahorita Que contacto Por ahí Nos dejan Para por ahí Que pregunten Que contacto Amigo le ponemos Para que le hable 461 163 173 4931 Amigos Tienen precio Tienen contacto Para que por cualquiera De estos vehículos Que les haya interesado Que les haya gustado Que les haya gustado Por ahí Pregunten Entonces ya se la saben Ahí para que echen Un funazote Y pues con este lotecito Amigos vamos a terminar Ahorita vamos a Vamos a comenzar La segunda parte De este video De este video Que les haya gustado Gracias.